Aproximadamente 1.3 kilogramos de basura por persona es la que se genera diariamente en Tuxtla Gutiérrez como resultado del consumo de productos innecesarios que son depositados en su mayoría al cielo abierto generando focos de infección y contaminación. En este sentido no solo en la capital del estado sino en toda la entidad se ha convertido en una prioridad la educación ambiental con el tema de manejo de residuos sólidos y el reciclaje debido a que el sistema de recolección y separación de desechos sólidos en el estado requiere de una cultura ambiental y un trabajo intenso y constante por parte de quienes generamos estas toneladas de basura. El comandante operativo del cuerpo de bomberos de Tapachula, Jorge Alberto Camacho, explicó que el número de accidentes vehiculares en el municipio y aledaños se redujo de forma sorprendente a pesar de ser estar a mediados, tomando como antecedentes años anteriores en esta ocasión la cifra de percances, hasta el momento solo se ha registrado un total de cuatro en lo que va del mes. Un total de 101 controladores y vocales de protección civil de las asambleas de barrios de esta ciudad fueron convocados en el parque del malecón del río Coatán en donde recibieron capacitación de los cuerpos de reacción ante desastres naturales en donde el mensaje de las autoridades fue claro, difundir y prevenir. Al poner en marcha el curso de verano deportivo recreativo 2011, el quinto regidor del ayuntamiento y presidente de la Comisión de Educación del Cabildo, Gilberto Escobar Pérez, afirmó que a través de dichas actividades se forman a mejores niños con valores y aptitudes físicas para generar mejores ciudadanos que cimientan una mejor ciudad.